En el velódromo Luis Carlos Armiento de Bogotá, durante el Campeonato Nacional de Pista Juvenil, una velocista con arraigos urraeños se subió al podio en varias ocasiones. Su velocidad venció al frío capitalino y Antioquia puso a festejar. Hola, soy Yarri Mosquera Quiseno del Club Rigo Berturán. En los nacionales pasados gané cuatro medallas. Oro en el Kering, plata en los 500, bronce en la velocidad por equipos, bronce en la velocidad. Un verdadero misil que en el óvalo empieza a cosechar triunfos. Gracias al Club Rigo Berturán, que por ellos, que una campeona nacional, a la institución educativa Jaipera y a toda mi gente de Urrao. Muchas gracias. Yarri Mosquera demostró ser una chica muy talentosa y para el Club de Ciclimo Rigo Berturán recoger el fruto de tanto esfuerzo, de tanto trabajo con estos chicos. Igual ella es un ejemplo a seguir para la juventud de Urrao. El reconocimiento también es extensivo para el entrenador Benjamín Laverde, Mincho, urraeño que también ha hecho parte importante en el desarrollo deportivo de la joven.